Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videito vlog. Ustedes se acuerdan que hace como par de videos atrás le dimos a Elena una sorpresa, le regalamos 50 dólares que una suscriptora le estuvo enviando desde los Estados Unidos entonces en el día de hoy vamos a despalillar ese dinero, sí, como decimos aquí, lo vamos a gastar esa suscriptora Maribel también me estuvo enviando a mi 50 dólares, ella envió 100, 50 para Elena y 50 para mí entonces en el día de hoy yo me voy a vestir ahora, Elena y yo vamos a ir a la tienda porque ella quiere comprar sobre todo algunas cositas para las meriendas de Emily y todo eso, y yo pues también pues comprar algunas cositas para aquí para la casa, para merendar y tal, entonces vamos a ir para la tienda ahora ella y yo y vamos a ver que nos encontramos por ahí estamos en la tienda con Elena no podemos dejar el audio porque hay música puesta aquí y nos dan copyright en YouTube aquí es donde hay más tranquilidad pero estamos aquí ya comprando aquí no se escucha nada para que me diga por dónde puedo coger que no sea por ahí ¿y esta qué es? eso, basta también pero no es picante, ¿no? no ay, vamos a coger una de esas ¿te vas a coger una de esas? sí, para Emily para dónde nunca cogemos carrito no sé yo, no, no, para la otra por supuesto, tiene el aquí vamos a ver la otra tienda ¿cuánto vale? 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 25 25 vamos a ver para acá vamos a mirar rápido a ver si no para ir sí, sí, dale que el tiempo corre esto es puré de tomate aquí si quiero mira aquí, juguito te estoy persiguiendo sí de manzana de manzana vamos a ver si a Maribel le gustará y de guayaba no, a guayaba no le gusta estos son 2.55 2.29 el más barato el más barato vamos a cogerle 2 uno de esos a Emily 2 estos son de mango ya no le gusta el mango estos son de pera ah, mira, de pera vamos a soltar espérate, vamos a soltar este coge uno de esos de manzana y uno de pera mira, esto de aquí arriba es como de un corte lo de los algos ¿cómo está el de pera? este es mi haloguín ¡ah! ¡ah! ¡uño! ¡te caes! como otro trampie más ¡uh! con dolores esos que me dan el pie aquel era de naranjita que me gustaba pero no hay muchas galletas ¿galletas? sí, las galletas no, ya, vamos vájame compro jamón para ir mira el helado ¡ay, mira el heladito! ¿habrá helado en otro tipo? de fresa y ahí siempre hay ¡ah, ya! entonces compramos ahí y de fresa no no, pero no hay del que me gusta a mí no es tan malo pero el que me gusta a mí que es de barra no hay a ver si después no hay allá y no compro ninguno es el mismo crema de peinar también pero aquí yo compré eso y se abre el otro día sí este champú y este suavizado creo ah, sí, mira sí acondicionado ¿viste? 310 310 ¿vamos a coger uno? a Amy este sí le da un olor más rico en el pelo sí ¿tú no lo has comprado? no, deja a ver si me compro uno porque eso es tremendo olor dentro del pelo eso es algo que yo compré eh, mira, vamos a coger un carro porque ahí adelante el suavizado que yo compré no me asiento nada no, este sí hay y ahí que hay que la gente están cogiendo tantas cosas ¿collo, no? ¿pechuga? 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 ay, mira, las pinitas de lado vamos a ver si mancao ahí Valena con su carro sí, sí, esto sí se mueve bien que ese carro sí se mueve bien no tiene ningún problema en la rueda hace bien lo voy a ir solo que se va solo mire ay, aguántale la otra vamos a hablar en uva aquí eso, aquí venden yoguris venden en el lado de los hot dogs 16 vamos y esas que están bajando ¿qué pasa? ¿es pechugo? ¿te gusta? ah, sí, es el pechugo ¿ah, cómo será? ay, mira, ahí es jamón ¿habrá picado? ah, sí, ahí, 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 ahí ahí es picado ¿te va a comprar galleta? sí sí, yo te voy a comprar el ramón de Tegué que me gusta a mí y esta es manteiguilla cómprame uno que sale cuatro ¿a ti? para Emily ay, qué cara esta mantequilla mira, esta mantequilla a 6.75 está cara voy a comprar de esta a 1.70 y voy a comprarme una noción de esta ah, no, pero si hay de 3 de 3, espérate, no, yo de 3 hay 3.55 entonces, ¿comprar una de los chiquitos? no, cómprame una de las de 4 de 4.35 sí, que ya le gusta estamos aquí, Lena estamos aquí haciendo la cola y sacando cuenta también para comprar jamón y sacando cuenta no va a decir que nos pasemos y nos diría a las niñas no les alcanza el dinero hay que decir no, que es lo que dejo aquí para completar y hay que dejar aquí hay tremenda cola aquí y no avanza la cola estamos esperando hemos llegado al pasillo de la gloria manera de ver azúcar aquí que me muevo me muevo no importa como hay que dedicar y confitura hay una pila mira, estas son chiquiticas de chocolate mira, 70 cuidado si, si o de esto así te digo que pasara mira, para que lo compres ¿cuánto valen esas? 70 ¿a cuánto es? porque ya tengo como 5 aquí 5 5 nada hay bronca hay bronca no hay bronca, mira porque me estoy hablando bien yo no le compro de las de 70 kilos es para que tengas agéticas para unos cuantos días lo que no se las enseñes todas le das una diario, mira la que te toca hoy este sorbeto esa es muy cara igual que esta te lo 80 bueno, vamos a seguir mirando entonces ay, mira yo lo voy a coger a mi abuela de esta mira, porque quiero comprar helado también que a ella le gusta ah, le quieres comprar helado yo creo que la compro para él porque para mí no hay no, tú sabes voy a coger dos para Roger dos para mi abuela y dos para mi tía son seis ya, completo Marilena si sobra algo venimos a comprar las de eso lo que no sé ¿cuánto valen estos jugos? 3.10 3.10 3.10 me voy a comprar de naranja en uno para desayunar pero bueno esto es de manzana hay de naranja y de manzana y de uva de pera no, de uva no quiero esto es de melocotón y uva de melocotón y uva y uva ajá ah, no me voy a comprar de manzana este es de uva sola unos juguitos de estos para desayunar mira la cara ella quiere helado ella quiere helado para Emily oh no como tiene abeja el helado se coge aquí y se paga igual allí o se paga aquí bueno vamos entonces a apagar todo esto y ahí después volvemos a coger esto por ahí para ver el café bueno les comento que nos ha cogido casi la noche ya está casi oscuro y tenemos que meter todo esto del carro en esta bolsita a ver como nos acomodamos ahí en la moto porque elena compró muchas cosas no, comprate tú muchas cosas a ver como nos acomodamos ella se va a la mitad todo el carro se lo lleva a ella con sus compras mentira como nos acomodamos ahí en la moto para poder entonces irnos nos vamos si que hace frío dale acomodas las cosas dale corre esto que es cuadrado la tina de helado de Emily no importa pero lo único que yo me compré fue ahí va ahí va no te hagas que tú compraste jugo, mayonesa, pasta helado esa es para la merienda de Emily ah lo que te compraste tú para ti para mí para ti un poquito de helado que me va a dar Emily yo creo que tú para ti no compraste nada todo para Emily ala, Meli que me ha ayudado es meter un salve yo espero que tú hayas cogido todo lo de lo de la caja porque si se dejaste algo ahí tómate lo que compraste no, yo lo cogí todo cuidadito cuidadito que no se puede quedar nada este sí me ha ayudado es meter un salve con esos 50 mnc que me vino muy bien para la meriendita de Emily que no tenía nada que comprarle también le compré a Liz B su colonia que mi suscriptora Cristina me dijo que le comprara ahora se la doy cuando lleguemos o si no mañana ay Elena ¿cómo vamos a ir con todo eso hoy? ay no se puede adquirir el carrito y tú mañana busca el carnet si ah si no para un cabrito que quiera ahí policía vamos coja ahí ah si si no me di te te imaginé porque eso es otra cosa para poder sacar este carrito hay que dejar el carnet y entonces cuando devuelves el carrito es que recoges el carnet esta moto que bulla no sé si en sus países será así pero aquí hay que dejar el carnet para sacar esto yo no me voy a llevar el carrito donde voy a meter el carro y pagamos con mi carro yo no me voy a llevar el carro mira que como me pone eso a mi adelante eso puede ir ahí eso se cae eso no se cae esperamos que no no sé tú lo vas a aguantar con los pies una tecnidad más tarde a ver ¿qué compraste? léame un termito para Emily toda la compra fue para Emily un termito para Emily que linda está no sabía abrirlo aprendí ahora a ver y por dónde que se toma por ahí por ahí si así con un vasito más bien porque esto es para mantener las cosas frías frías y calientes galletitas hay galletitas para Emily muy importante porque Emily todos los días quiere galletas muchas galletitas para Emily puré de tomate para cocinar para mi abuela que es la que cocina si oscuro se ve si oscuro esta huele puré que queda bastante si ese es de un kilogramo jugo jugo para Emily para la merienda igual bueno queriendo más yogur ah helado helado para Emily todo para las meriendas de Emily pastillas mayonesas mayonesas de madre colonia colonia y suavizador y que te falta el jamón ah el jamoncito de el jamón todo listo para las meriendas de Emily ay que me hizo muchas partes no tenía nada de que comprarle a Emily para darle para la merienda porque yo no le gusta la preparación lo hacen tan bien no le gusta el olor que coge bueno toda esa comprita perdón perdón toda esa comprita Maribel gracias no la dejo gracias mira Bolivia esto está comprita perdón dale repetimos ya dale mil gracias Maribel por regalarme este dinerito que me vino muy bien para las cositas de Emily bueno que yo me hice en ella yo en mí no quiero y ahora si puedo hablar toda esa comprita y solena con el dinerito para las meriendas de Emily sobre todo chao 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 bueno nada hasta aquí el pedido en el día de hoy al final nos cogió la noche ya es tarde no es tarde pero son las siete y pico casi ocho y está oscuro ya así que hasta aquí el pedido en el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo les mando un besote enorme si fue así déjenme un like suscríbanse al canal si no lo han hecho compartan y comenten los quiero un montón y nos vemos en otro videito chao chau chau